Buenos días gente de Estamos de Diez. Hoy nos trasladamos a Villa Cabrera, Plazoleta Santa Rita. Vamos a hacer una preparación ideal para este día increíble de invierno cordobés. Unas hamburguesitas de pollo así multiproteicas, para los chicos, para la familia, para disfrutar. Así que no te lo pierdas. Danilo, hola. ¿Cómo andás, Luquita? ¿Estoy bien? Bueno, muy bien. Acá visitándote. Bueno, en gusto. La Cabrera, Plazoleta Santa Rita. Vamos a hacer una preparación, unas hamburguesitas, así que voy a necesitar algunas cositas. Pero contame primero, ¿hace cuánto que estás en la feria? Y en la feria, estimadamente unos nueve años para diez. Luchando. Es lindo, me gusta, porque trabajar con la gente del aire libre es algo especial. Muy lindo. Realmente. El contacto de la gente. Verduras de invierno, espinaca. Hay que consumir mucha espinaca que está buena. Nosotros siempre hablamos de trabajar el producto en el producto de estación, que cuando mejor está, al menor precio. Entonces tengo la mayor calidad al menor precio. Sí. Así que ahora, mucha salga, mucha espinaca. Pero yo lo que voy a necesitar, voy a necesitar unos tomates. Unos tomatitos hermosos. Voy a usar de acá. Y un poco de cebollita de verde. Te saco una plantita. Bueno. Vamos a llevar eso. Algo malo quitar. Eso. Y dame algo para el postre. Sí. Te vamos a traer una mandarinta que probé, una Danzi. Son dulces. De yapa. Mirá. De yapa. Mirá lo que es esto. Y el perfume. Así que hoy estamos justamente, bueno, hay que consumir muchísimo. Sí, trigo por la, sí, sobre todo por la, por la gripe. Así que después tengo que probar la morena. Pues no, cómo no. Ok. Un gusto. Bueno, como anticipamos, y acá mientras como la mandarina que me regaló Danilo, mucha vitamina C, que consumir vitamina C, mucho cítrico para este invierno. Y disfrutando de este día espectacular de invierno cordobés, vamos a hacer estas hamburguesas. ¿Qué tengo acá? Pechuga de pollo. Directamente lo que haces es, o le sigues al carnicero, al señor pollero, que te lo pase por la picadora de carne, y si no directamente con la procesadora, con la mini pimer, procesarlo con un huevo. Entonces, una pechuga, un huevo, procesas. Y ahora vamos a hacer estas hamburguesas multiproteicas. Pechuga procesada, un huevo, semillas. ¿Qué tenemos por acá? Mirá, ahí tengo lino. Entonces, una cucharada aproximadamente de lino. Vamos con otro, otra semilla. Otro agregado acá. Tenemos sésamo, sésamo blanco. Y ahora voy a ir con otro más. Acá, sésamo integral. Sésamo negro, el que quieras, el que tengas, el que encuentres. Voy a ir mezclando estas semillas con la pechuga procesada. Unas pipas de girasol, peladas, por supuesto. Y seguramente en tu casa tenés capaz que estas semillas hayas tenido que salir a comprarlas. Pero lo que seguramente sí vas a tener en casa va a ser avena. Avena arrollada, unas 3 a 4 cucharadas. Esto le va a dar consistencia, le aporta mucha fibra y va a quedar muy, muy rico. Entonces, avena arrollada, semillas. Y me falta ahora agregarle color. Vamos a agregar color a esta pechuga, ¿sí? Y entonces ahí vamos a ir con verduras. Vas a, verdulero amigo, venís a la feria y compras un poco de zanahoria, un poco de zucchini. Y con la parte gruesa del rallador que vas a hacer, la vas a rallar. Y agregárselo a nuestra pechuguita con semillas, con el huevo. Ya nomás, ya que vengo embalado, agregamos cebollita de verdeo. Cebolla de verdeo, también una ramita. Esto le va a dar verde. Y no las vas a saltear nada. La idea es que entre cruda para que se cocine directamente con toda la hamburguesa y con el resto de los ingredientes. ¿Queso rallado? Al agregarle queso rallado, el queso rallado va a actuar como aglutinante y te va a aportar sabor también. Así que cuidado cuando agregues sal. No te vuelvas loco, no pongas mucha sal, ¿eh? Ya nomás, entonces, hablando de sal. Sal. Un poco, ¿eh? Porque tenemos ese queso rallado. Y unas vueltas de pimienta. Ahora sí, mezclamos bien. Acá me quedó medio chico el bol. Cuanto más lo mezcles, mejor porque ahí entonces la proteína de todo el colágeno, de esta fibra, de este pollo, va a hacer que se una bien, muy bien esta hamburguesa. Yo acá lo que hice hoy fue comprar primero el pan y después diseñé la forma de esta hamburguesa. Entonces, así va a tener la forma del pan directamente. Antes de armarla, mirá, yo te voy a mostrar cómo vas a armar una. Vamos a pasarlas por harina. Puede ser pan rallado también, si tenés pan rallado, pan rallado. Si tenés harina, harina. Si la dejás un ratito que repose, mejor porque entonces esa avena arrollada se va a hidratar y va a unirse mejor con la preparación. Una cucharada de, fíjate, una cucharada de este relleno. Y ahora directamente con la mano le vas a dar forma, así, forma de bolita primero. Y yo como compré unas milonguitas, unos pancitos chiquititos, vas a darle forma. Acá los vamos a hacer medios alargados, chatitos. Así armás, es más, las podés tener interfoliadas en el freezer. Cuestión que vas, las sacás y directamente las cocinas despacito, se van dorando, se van descongelando y así vas a tener una hamburguesa multiproteica para comer en cualquier momento del día. Mientras entonces, la sartén se va calentando. Voy, sigo armando acá estas visitas largas, porque la idea es justamente hacerlo de la forma del pan. Retiramos. Un chorrito de aceite en la sartén. Apenas, chorrito de aceite. Fíjate, ¿qué tengo acá? Tengo mayonesa, tengo queso crema y tengo mostaza. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a mezclar. ¿Por qué las tres? Porque la mayonesa, si no, es como muy pesada, sola. Entonces, el queso crema lo va a cortar y la mostaza le va a aportar mucho sabor. Nada de sal, nada de pimienta. Entonces, con esto vas a untar bien los panes. ¿Te muestro los panes? Estas milonguitas que conseguí justo, larguitas, que tienen la forma de la hamburguesa. Entonces, las vamos a partir a la mitad y acá directamente vamos a untarlas con este queso crema. ¿Qué más le vas a poner adentro? Ese tomatito que le pedimos, que le compramos ahí a Danilo, va a estar perfecto. No más queso, porque adentro tiene, acordate que tiene zucchini, tiene las semillas, tiene queso. Tiene, ¿qué más tenía? Tenía la zanahoria. O sea que tiene muchos ingredientes adentro. Así que no agreguemos mucho más por afuera. Ahora, dejamos primero que se doren de un lado, después damos vuelta y dejamos cocinar un ratito más. Así vamos a tener estas hamburguesas. Como ya te dije, las podés tener hasta frisadas. ¿Cuánto tiempo? 30 días, un mes en el freezer. Bueno, mientras se doraban de un lado, ya untamos los panes, cortamos el tomatito y ahora directamente damos vuelta. Así le damos vuelta y dejamos un ratito más, unos 2-3 minutitos, como para que se terminen de cocinar, porque con el espesor que tienen, ya van a estar totalmente cocidos. Como es de pollo, cocción completa. No especulemos con el punto de cocción, porque el pollo requiere de cocción 100%. Así que bueno, damos vuelta y dejamos cocinar un ratito más. Armadito, mirá, pan untadito, tomatito, la hamburguesita larga, ideal para la familia, para los chicos, para que hagan la viandita, para recibirlos cuando vuelven del colegio, cuando se van al colegio. Para cuando quieras, fabulosa, pero ya nomás vamos a hacer degustar entonces estas hamburguesitas. A ver, ¿quién arranca entonces? A ver, ¿te animás a una? ¿Eh? Dale. A ver, una a tu mamá. ¿Sí? Ahí está, buenísimo. Es de pollo, de pollo tiene semillas, tiene avena. Danilo, después te espero por acá, ¿eh? Mirá que está calentito. Mirá, a la amiga le voy a alcanzar a la amiga. Mirá, toma amiga. Mirá, ahí estamos. Probá que está calentito, antes de que se enfríen. Danilo, le vamos a dar a tus clientes. Mirá. Vamos a dar a tus clientes. Mirá. A tu padre, llévales. Ahí está. Mirá, ahí está. Mirá, hacemos, ¿cómo se llama? Delivery de hamburguesas. Vení, Olga. Vení, Olga. Vení acá. Olga, vení, probá. A probar. Acá, esta es la entradita porque después se viene el azadazo. Sí, ahí viene el azado, ahí viene el azado. Así que, buenísimo. ¿Y? ¿Gustó? De bien. Buenísimo. Pablos, o bueno. Síganos por las ferias de Córdoba, que vamos a seguir dando muchas vueltas más. Síganos por las ferias de Córdoba, que vamos a seguir dando muchas vueltas más.